y and el fe y dar yankee yankee 150 no la primera era yandel 150 yankee porque este decir de distinto un viviente de una locura y aquí son las 12 de la mañana pues estamos en la madrugada reaccionando esto de una vez si es primera que llega a mi canal te invito que te suscribas a la campanita recibir tronificaciones y estamos ready si tú eres uno de los panas eres que lea la y empezando al vídeo dale like pues ya la edición bueno mal esto tiene que ser un palito ahí yankee 150 y de todo fernando fernando lugo lo que sale en el previo que monto déjate de él en la calle correr vamos a ver si empieza así no si tienes el flow me hubiese gustado que empecé falta y yankee de una vez diciendo eso déjate ver con el flow de dar y pues para que cambiara mi amor vamos a ver cómo le mete el dar y esta es la parte de fey no mi amor vamos a ver cómo cambia y en ti me paso pensando en la disco como estaba guayando me habían otras pero les piché hoy habían otras pero les piché el tiguán lanzando sus darditos su flow citó ahí va a encajar en el tema hoy vamos bien vamos bien me puse las gafas las tengo para tapar la nota invito pero tus besos me derrotan música mi gente discúlpenme pero yo no me esperaba este remix yo no sé si lo tenían oculto o si ya tenían tiempo anunciándolo discúlpeme no sé no 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 había pillado este remix no yo no reaccioné al tema de 150 yandel la apenas lo sacaron los reaccioné después de un tiempo pero este sí estamos activos del tempo como azotar luces tema de la tabaco que ese culo responde el compadre esto es un palazo esto es un temazo de verdad en si esto es un temazo ya si bien que lo pauso lo corto mucho es por el copy ya ustedes saben el copyright ataca mucho ahí si no lo pauso vamos a tratar de tener un poco de paciencia yo sé todo lo que tú escondes tú y yo vamos a ser esta noche pero es que te escucha no sé en mis audífonos como que se escuchan full volumen esta canción siempre ha tenido un volumen espectacular de verdad en todos todos los audios se escuchan muy brutal de calienta cuenta el padre más cabrón si quien era esa que estaba ya en la yailín esa era la yailín en la que estaba ahí de calienta de calienta yo pensé que daba ya el ino que tiene un airecito de la yailín ahí con un poquito ahí de de ya y link que quiere ahí y viene una trofita del del daddy así que vamos a ver yo no sé es que a mí me da miedo porque de verdad que eso es un hipzazo ese tema y que metan al daddy y es que que como que este ambiente no sé si hubiese metido al my tower a mora no sé pero metieron al daddy claro en los tiempos del yandel muy brutal pero es que no no sé lo esperemos que si me termine gustando no la tuya 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 tu eres más mía que tuya te puse la esposa sin montarte la patrulla y el escote te lo vi no es un mes pero va a abrir tu peli tu salvo y carro y monte la esposa sin tener la patrulla no la casa te no la atrapa te bandido dar y si grita la agua te lo digo que agua eso es lo que hace un buen amante hacer la cosa interesante poco picante uy uy no no pero que el daddy si si le pone no si si le llega el flow si le llegamos hasta claro que que si le llega pues a pesar de que dar es muy comercial palabra como le digo limpias si le llega pero elegante tanta joyería y nadie ha visto ese diamante y yo hablando de palabra sana claro ahí la dijo sana pero sonó como muy insana no usted tan claro este de todo lo que ha sucedido ahí tenía que caer de una dale tabajo que ese culo responde dale like si estás viendo la video reacción y vas por aquí no le has dado like que estás esperando ahí todo el mundo pensaba el bebé no te haga tú eres hombre no es bueno mi pana y yo pensamos que decía no bebé no te haga todo el hombre pero como va a decir que es hombre y de pepe digamos no es donde el bebé no te haga tú eres onder no pero qué temazo weón qué rolita y yo yo escucho esto y me recuerdo cuando una vez me eché unos tragos una cervecita no sé es que lo escucho yo no sé ustedes si la han escuchado tomando y la escuchan y se recuerdan aquellos momentos lo que pasaron ustedes saben la chiqui baby esta parte no la cantaba yandel el pari es más cabrón si tú te sueltas esta parte no la cantaba yandel yandel aprovéchate de una nueva parte ahí el felchito de estrenito no es que el felcho yo creo que todos los jueves estreno a felcho si no estrenan un tema él solo lo estrenan acompañado un featuring con todo el mundo el felchito uy muy sabroso su tema loco yo te veo yo te veo tranquila que yo te rastreo durísimo loco discúlpenme ahí pero que que este tema hay que cantarlo a todo pulmón yo te veo yo te veo tú te pierdes mami yo te rastreo mi amor a las dos paso por ti y me arreglándote uy mi amor a las dos paso por ti y me arreglándote metieron que flow eso no hay que me gustó me gustó esa parte uy durísimo y mientras me calientas no te cuento el pari maca pero que tema huevón que 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 rolita tan rolita que que muy dura y mientras me calientas veo todo lo que nunca me cuentas el pari maca si tú te sueltas el pari maca si tú te suelta tuya tuya tú sabes lo que quiero me imagino que esa parte ya la eliminaron porque bueno le metieron el secreta el secreta el secreta el yankee no otro flow otro peor el yankee no el propio vikingo mire lo ve como un musulman un flow árabe no sé una cuestión de eso y mientras te calientas disculpenme que lo pausé ahí ya saben es que incluso yo a veces pauso mucho el vídeo y el copi me agarra me dice mira no me importa que tú pauses no hay copyright bloqueado a nivel mundial y ya te jodiste pues que flowcito de verdad me gustó me gustó mucho me gustó mucho toda esa la combinación con el dar y si le metió me gustó pensé tenía miedo no que fuera a decir algo que no me gustara pero si yo creo que le quedó bien comenten ustedes ahí a ver qué tal que la opinión de ustedes también vale hoy está bueno mi gente si le ha gustado la reacción le ha gustado todo le ha gustado de verdad el tema mucho déjenmelo si no le gustó bueno aquí veo como unas caritas como que hay gente que no le gustó pero bueno si le gustó déjenmelo saber ahí si no también y por qué así que nos vemos hasta un próximo videazo